Comiste albóndigas de manera errada toda la vida. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlas. Para comenzar voy a agregar 500 gramos de carne molida, le pondré una cucharadita de té de sal, media cucharadita de pimienta negra, le pondré una cucharadita de paprika, una cucharada de ajo en polvo, le pondré aquí una cebolla picada, hierbas frescas al gusto, le voy a poner una cucharada sopera de harina de trigo, le voy a agregar también un huevo, y con mis manos voy a mover todo esto para integrar muy bien la carne, ¿ok? Miren, ya mezclé bien todas las especias, ahora voy a hacer las albóndigas, me pondré aquí un poco de aceite, y tomaré un poco de carne, y voy a hacer mis bolitas. Listo. Las voy a poner en un plato, y voy a hacer esto con toda la carne. Miren, ya tengo las albóndigas, y las voy a poner aquí para freír. Le puse un poquito de aceite, ¿ven? Listo. Las voy a dejar cocinar para luego voltearlas. Miren, ya se comenzaron a cocinar estas, así que voy a voltearlas, y listo. Ahora vamos a esperar que se dore el otro lado. Miren, ya se cocinaron las albóndigas, así que vamos a sacarlas, las pondremos en el plato. Y aquí, para continuar con la receta, le puse un poquito de mantequilla a la sartén, y vamos a hacer un sofrito con una cebolla. Vamos a mover muy bien la cebolla con la mantequilla, y voy a agregar una zanahoria cortada en palitos. Voy a agregar un pimentón cortado, un pimentón rojo. Tengo dos patatas cortadas, un tomate picado, y vamos a mezclar esto muy bien. Ya lo mezclé, ¿ven? Ahora vamos a sazonar. Le voy a poner una cucharada de té de sal, mezclamos aquí, y listo. Vamos a tapar, y vamos a dejar que esto se cocine por unos minutos. Mientras tanto, vamos a hacer una salsa para las albóndigas. Voy a agregar aquí dos cucharadas de salsa de tomate, le pondré media cucharadita de té de sal, media cucharadita de paprika, una cucharadita de orégano, y aquí una pizca de pimienta negra. Voy a agregar aquí 200 mililitros de agua, agua tibia. Lo voy a mezclar muy bien, y lo voy a traer para acá, ¿ven? Y miren qué maravilla. Solo vamos a mezclar, y está listo. Ahora vamos a colocar la carne, ¿ven? La ponemos toda en la sartén. Una aquí. Y miren, vamos a agregar la salsa que preparamos, la pondremos en toda la sartén, y ahora vamos a tapar, y dejamos cocinar unos minutos. Miren, las albóndigas están listas. Ahora voy a servir, y las voy a poner en el plato. Y miren qué maravilla. Las voy a poner aquí, y ahora vamos a probar estas maravillas. Son albóndigas deliciosas. Son albóndigas. ¡Gracias!